Hola muy buenas, estamos en Warreplace y en esta ocasión nos encontramos Otra vez con el San Emil, cazacarros alemán de tier 7 De la rama pues ya sabes que hay dos, una más acorazada, otra menos Esta es de la menos acorazada de tier 7 Un tanque pues ya bastante comentado, sobre todo por sus tres características Tanque grande, tanque de papel y tanque lento Muy muy lento, muy lento, muy de papel y muy grande Todo en todo un pack, un pack así, el pack mierder, pues este del tanque El cañón de stock no es que sea gran cosa, es un poco meh para el tanque en sí No es que sea malo para tier 7, pero para el tanque sí que es un poco basurilla 300 de daño, 169 de penetración Las premium 300 de daño, 227 de penetración y las explosivas 380 de daño, 53 de penetración Este tanque puede equipar dos cañones, este del de stock, el más mierder Y luego otro que cuesta como 60.000 de experiencia más o menos, un poco menos creo 57.000 o algo así O sea, un montón, pero ese sí es otra cosa O sea, es harina de otro costado o como se llame Es un cañón que penetra muy bien, tiene mucho daño Y más o menos la misma precisión Así que bien para nosotros, pero de momento tenemos que aguantar Porque nos falta un montón para conseguir ese cañón Y tenemos que pues sudar la gorda con esta preciosa caquita De momento pues bueno, aquí tenemos otra partida de esas que me gustó Una partida de esas que le encuentras el gusto Que le dijeron que ha salido bien Esas que te gustan, que te gustan Partida ya veis en tiro 8 Tenemos bastantes tiro 8 1, 2, 3, 4, 5 y 6 tiro 8 Una artillería por cierto Otra cosa a comentar No tiene, o sea, no está del todo cubierto No sé cómo llamarlo No tiene... Es descapotable, vamos Que por aquí entra el aire fino fino Y ¿qué pasa cuando tenemos tanques de este estilo? Pues que los golpes explosivos que dañen O sea, que den en esta zona Van a dañar completamente todo el tema de por dentro O sea, pueden dañar tranquilamente los tripulantes todos O muchos módulos Aparte de hacer daño completo Es otra de las características que tiene pues Tener tanques descapotables, ¿no? Muy, muy guapos y muy tal Cuando vas por ahí con tu Ferrari Y todo lo que sea O el Porsche o lo que sea Y luego pues te viene una explosiva Y te revienta en dos segundos Pero no pasa nada, ¿vale? Es un cazacarros, un sniper de estos Que en principio tiene que no ser detectado Ya veréis en esta partida como me las arreglo Y pues por eso Pues eso Por aquí tenemos también 3 y 3 6 tanques de tier 8 El resto son tier 7 Exceptuando pues aquí unos pocos tier 6 Lo típico Y el spotter, el AMX por aquí Tenemos otro spotter por cierto De tier 7 por aquí Unos cuantos cazacarros Que van a dar bastante juego Ya veréis Y pues nada más Las atelerías como he comentado Muy peligrosas en estos tanques Te meten una hostia aquí Y básicamente te revientan La FB además es muy peligrosa Porque puede ir por ahí Por allá Muy rápidamente Cambiar mucho de posición y tal Y mucha cadencia Y yo creo que nada más Estamos en Campino O perdón Malinovka Malinovka El mapa este pues tan clásico Un mapa que realmente Nos va a ayudar bastante Porque es un tanque Pues eso ¿no? Muy de De larga distancia De buscar pues Que el enemigo no te pinte Cosas de este estilo Y este mapa pues es bastante Ideal para este Tipo de juego Lo podemos que sea abajo Y a ver Agües Agües Bueno ya me pongo por aquí Al lado de esta roca Tenemos protección aquí Rock Hill O como se llame Y protección Camuflajil O de árboles Que vamos Que hay un arbusto aquí en medio Y nos viene de perlas Esta zona me gusta mucho De hecho Así que bien para nosotros Nos ponemos por aquí Aquí se pintan ya gente El MX este que está todo loco Va por ahí por allá A ver si podemos darle Uff Este tío lo fallamos Creo que me ha detectado Así que vamos a escondernos Rapidín Rapidín Este es uno de esos tanques Que en cuanto te detectan Estás muerto ya O sea En un pispás te repite No sé cómo No sé cómo hace la gente Pero es que te detectan Y pum Pam Pim Tres gopes Y apagraje Y te quedas un poco así Pues de pasta demoniato Y no es lo que debería ser ¿Sabes? Porque no sé Te gusta resistir más No sé No sé si me explico Con el chariote también me sucedió Ahora ya no Porque ya como que lo domino más Este también me está sucediendo Algo así O sea Ya lo Empiezo a buscarle ya más El del truquillo Y no me muero tanto Como antes Antes moría un montón Pero un montón Era salir Me detectaban Pim Pam Pum Estaba muertísimo ya Además que también tengo Las habilidades La tripulación La tengo más entrenada Que es otra cosa Que también favorece No os voy a decir que no Y por eso Ahora pues Tengo más puntería Voy algo más O sea Acelero algo más rápido Giro más Cosas de este estilo Que simplemente Es por el tema De tripulaciones Bueno aquí Pruebo Pruebo algún tiro Al KV4 Tiros que ya sé yo Que voy a gastar munición Para nada Porque realmente Si no es que doy Un punto de esos Que dices Aquí penetra Sí o sí No va a penetrar Ahí se pinta Nuestra rimbombeta Enemiga Muy rica Ella Que es súper de papel También Es el tirocho De la rama Alemana El de después Del Sanemir Por cierto Así que podemos Reventarle fuerte Y dura A este tío A ver si se queda Quieto Para su golpe final Le metemos ahí Un poco así Ahí a la babala Un poco de chiripa Ese tiro Pero en fin Da el objetivo Y lo reventamos Así que ya tenemos Una bajita Para el montóculo O como sea O sea Hoy me invento Unas palabras Hoy es uno de esos días Que estoy inspirado Estás inspirado Y pues Tienes ganas De hablar De tonterías Ahí se pinta El IS-3 Por ahí Por cierto Tenemos Vamos a comentar Un poco La situación Así general Y tal Tenemos Los campers Que en este caso Pues está bastante bien Porque solamente Somos dos A veces por aquí Incluso hay algún pesado Tanques que Realmente no deberían Estar aquí En esta partida Al menos Pues esto Lo hacen bien No tenemos gente Aquí que no debería De estar aquí Somos solamente Dos El champanterillo Dos cazacarros Está bien Correcto Otro aquí Que también está Muy bien posicionado La SU-152 El Bulldog Que también está Bien posicionado Pintando El Black Primes Que bueno Como es tirocho Pues mira Aún se le puede Resaltar Pero yo este Black Primes Lo llevaría en esta zona De por aquí Que es muy duro El Black Primes Y puede resistir Buenos golpes Fuera de tir Realmente no es que sea Tan duro Fuera de tir Ya Bueno de hecho Es que ya no es duro Pero en su tir Es muy bestia El Black Primes Y esto es bueno Pues esto es Como siempre Este es el típico Hill El hill de todos los mapas En este mapa También es importante Una buena zona De tener en cuenta Así que bien Que también tengamos Tanques por aquí Artillerías Como siempre por aquí Y aquí como veis Han asaltado un poquito Nuestros aliados Se la están jugando Un poco realmente Porque Por aquí parece haber Más gente De lo que De lo que son ellos Ellos tienen Nuestro aporte Realmente Que es el de Francotirador Pero no es Tan favorable Como tener tíos Más cerca Así que Estos tíos Ojito con estos tíos Vamos a intentar Defender y tal A ver si ellos Pueden resistir Y ir tirando Para adelante A ver si podamos Ganar esta batalla Bueno A ver si S3 A ver si podemos Ver algún golpe Meto ahí un tiro Doy ese tiro O sea Le doy a ese tiro Le da objetivo Algo bastante asombroso También Pero evidentemente No penetra Quería intentar darle A la parte Trasera Lateral De la torreta Pero bastante chungo La verdad Si no Con el buen cañón De este tanque Si que puedes penetrar En ciertas zonas Que con este Es que ni pensar Lo podías penetrar Con tangues De este estilo Rollo IS3 Y KV4 Sobre todo Es muy buen Cañón en el otro También es Algo impreciso Pero en fin Bastante mejor Si que es Ahí el taller 1 No calculo bien Ese tiro Y va el tiro Pues demasiado justo Como para Darle bien Al Tiger Y le meto Si os habéis fijado En ángulo crítico Cosa que hace Que rebote Ahí le doy un tiro Bien dado La verdad En las orugas Le meto daño Y le traqueo Le doy otro tiro Por aquí Los enemigos Lo van reventando Y pum Lo destruyen Perfecto Otro más Fijaos que por ahí Solamente queda El IS6 Que es el más duro Y el más resistible El Cromwell Ya está Para otro Para otra Para otra vida Está ya jugando Con otro blanque Seguro este tío Bueno Ahí está El IS3 Lo hemos traqueado También Así que Puede que nos Hayamos sacado Algún daño Asistido Por ahí Del Tiger También Un tirito Por ahí En la torreta Esa Que no sé Donde va Ese tiro Pero no penetra No es que Espere penetrar Realmente Pero a veces Está bien Probar algún Tirito De esos Aquí intento Ver como está Puesto El KV4 Si os fijáis Ahí se marca Bien Y está Indicando Para el IS6 O sea Está apuntando Al IS6 La cosa Pues va tirando Bastante bien Realmente Tenemos La zona Esta de aquí Que básicamente Es como un muro De impedimento Para los que intenten Avanzar para esta zona Luego los que están Asaltando por arriba Que son pesados Y lo están Haciendo bastante bien Parece A ver si pueden Ir rápidamente Por aquí Y flanquear A estos tíos Que parece que están Aquí también Campeando Y luego tenemos Nosotros que estamos Ayudando al IS6 A intentar Pues Llevar a esta Esta parte del map A ver si podemos Bueno No podemos Hacer nada Igualmente Que pudiésemos Tener tiro A ese KV4 El KV4 Lateralmente Es bastante duro Aún así O sea Que no creo Que pudiésemos Penetrarle Si no le damos En algún punto Así más específico Es muy duro Ese tanque De culito También es Bastante duro O sea Que no es Un tanque fácil De penetrar Con tanques De sutil Y más alto Evidentemente Ya son otras Son otras cosas Pero en tiers bajos Es dificilillo El KV4 Igual que el KV5 De hecho el KV5 Aún más incluso Si no sabes Su punto débil Lo no puedes darle En el punto débil Es muy muy chungo Bueno Ahí ya pelan Al IS6 Pobre IS6 Estamos ya un poco Más en apuros La Japanter Se tira un poco Se queda aquí A espotear Un poco arriesgado A mi parte Aunque realmente El KV4 Y el IS3 Son tanques soviéticos Sinónimo de tanques topo O sea Que no ven nada No ven una No ven nada O sea Tienen muy poca visión Así que realmente Nosotros tenemos A ventaja En este sentido Porque ellos No nos pueden detectar Tan fácilmente Y nosotros a ellos Sí Yo me voy a reposicionar Más por allí Porque me temo Que esta zona No es muy segura No sé No me da buenas vibraciones Además que no puede Apuntar bien al IS3 Ahí revientan Por cierto Al Japanter Se ha arriesgado Ahí a disparar Y le han pintado El IS3 Lo ha reventado Básicamente Estaba Estaba En su En su campo de visión Facilísimamente Ningún problema Yo me pongo por aquí Es un poco El El mequetrefe Vamos a ponernos En estos arbustos Y usando nuestra depresión Por cierto Algo interesante De este tanque Muy buena depresión Siempre lo digo Y pues Es algo a tener en cuenta Depresión en un tanque Es muy importante La elevación Es otra cosa A tener en cuenta Que este tanque La suspende O sea Tiene muy poca elevación Hay situaciones Más De las que podían parecer Que dices Hostia Me falta elevación Y pasa más a menudo Pues eso De lo De lo que pudiera parecer Ya no me salen las palabras Tú Es esa hora del día Bueno tenemos al IS-3 Que está A un toque 142 de puntos de vida A ver si se sale por ahí Podemos darle el toquecillo Un toquecillo Si podemos Porque Ya sabéis como van las cosas El tío tampoco es que sea de papel No sé si me explico Ahí aparece Disparo que le meto al IS-3 Y fijaos Estaba apuntando El tiro estaba un poco así Asá Pero en verdad Quería apuntar a la plancha Esta metálica Que tiene Delante de la torreta Del todo del IS-3 Que es un punto débil No sé por qué Pero creo que le doy ahí Y le penetra Y lo destruyo Así que tiro De chilipano Lo siguiente O sea Lo que es suerte Hoy he tenido ya Para 100 partidas Ya puedo Ya no puedo No quejarme De la RNG nunca más Madre mía Vaya menudo tiro Bueno lo reviento evidentemente Porque ha penetrado Básicamente Y ahora solamente Nos quedan pues Cuatro tíos El KV-4 Que no es Un enemigo débil Ni mucho menos Es bastante duro Y chungo El Asu-152 Que se pinta ahora mismo Vamos a dar un tiro de regalo Ya que se ha pintado Pues mira Le damos la bienvenida Bienvenida Luego nos queda Una Una Japante Otra Japante Quiero decir Que está por ahí Se ha pintado Por última vez Por ahí Y el A mi punto de vista Uno de dos Sin tener en cuenta El KV-4 El más peligroso El Su-122-44 Es un tío Muy muy duro Frontalmente Dependiendo del ángulo Evidentemente pues Es más o menos duro Pero en general Es bastante duro Creo que no voy a penetrar Le frontalmente Así que tengo que intentar Hacer que Que nosotros O sea Otro Lo distraiga Para poder darle bien De lado Por ahí Y el KV-4 El KV-4 Pues yo intentaría Dejarlo para las artillerías Que pues Tenemos aún las dos Una es de tirocho Y mete bastante duro Bueno no No mete tan No mete tan duro Esta de tirocho Creo que mete como Mil doscientos Mil trescientos Mil cuatrocientos No sé Creo que era Mil doscientos O algo así Que realmente No es una mala Un mal daño Pero tampoco es tanto Y creo que tiene Poca Penetración Que es algo A tener en cuenta En las artillerías Muchísimo Bueno por ahí No se pinta nada Parece Vamos a avanzar un poquito A ver si puedo Dar más luz Al mapa Pues con estos Arbustos de por aquí Si os fijáis El juego parece Que está muy centrado En la zona Donde están Atacando el Black Primes Y ese tres Etcétera Que por cierto Han hecho Una muy buena ofensiva Y han avanzado Muy correctamente Por esta parte Es una de esas partidas Pues realmente buenas ¿Por qué? Pues porque nosotros La zona más conflictiva Y donde siempre suele haber Problemas rápido Es esta zona de por aquí La cual hemos podido Llevar bien La hemos podido aguantar Bien Y esperar a que el enemigo O sea que el aliado Pueda hacer Lo que suele hacer En este tipo de situaciones Zwankear por aquí Y luego Atacar por esta otra banda Así que Bastante bien Esta Esta jugar Jugarreta Que le hemos hecho al enemigo Ahí se pinta la sub-122 Y la otra La sub-152 Vamos a intentar A ver si podemos dar Un tirito por aquí Sobresaliendo A ver si están por ahí pintadas Una se despinta La otra no No tenemos tiro Deduzco que se van a centrar Con nuestro querido IS-3 y Black Prime Así que vamos a intentar Yendo un poco al borde Porque si os fijáis Los enemigos Están aquí Y nosotros estamos Con el campo de visión Máximo Sin alcanzarlos Esto quiere decir Que podemos avanzar Por aquí Sin ningún Temor A que nos pinten Ellos De momento El KV-4 Ya es otra cosa Pero como deduzco Que es bastante todo Pues vamos a suponer Que no nos va a pintar Vale Y vamos a avanzar Tranquilamente Por aquí Como si no hubiese Un mañana Ya veis Menuda velocidad Extrema Esto ya es El colmo Del absurdo De velocidades Y aquí tenemos Pues un Un buen Conjunto De ferralla De metales Usados Ya Y tal Mucha gente Muerta por aquí Aliados nuestros Por cierto Así que nos van a ayudar Realmente Otra vez En la partida Y vamos a usarlos Como escudo Para intentar hacer Algo Primero Lo de todo El tío duro El KV-4 Tenemos el KV-4 Que está jugando Con el IS-3 Y el Black Pines Que no es tan bien De vida Por cierto Están a dos A un toque Los dos El KV-4 Los puede Ventilar Fácil Fácil Ahí tenemos Al KV-4 Vamos a darle Un tiro El culete No es una opción Estaba apuntando Porque digo No, mejor No vamos a darle A la plancha De los del todo Le damos el tiraco Trescientos y pico Buena tirada Realmente Le queda Nada Un tiraco El se gira También para darme Yo me retiro Evidentemente No quiero que me enchuque una Revientan Al Black Pines Las V-122 Revienta Al Black Pines De un tiraco La artillería Revienta Al KV-4 De un tiraco Muy mal De la explosión Deduzco Muy bien Así que Buena faena Ahí tenemos La del KV-4 Destruido Y ahora solamente Nos faltan Las dos Los dos Cazacarros Que por cierto No están del todo Bien de vida Así que Algo ya tenemos hecho No está del todo Hecho esto Ojito Tenemos A un tío Fijaos bien Porque no es que sea La cosa muy tal El IS-3 Está a un toque Si consiguen Penetrarle O incluso Con un tiro De estas De explosivas Del Sub-152 Lo revienta Fácil O sea Fácil La otra Sub-152 Si se lo montan Bien estas dos También la revientan Fácil Un par de tiros De la Sub-122 Y uno de explosivo De la Sub-152 Y lo revientan Y yo básicamente Estoy a un tiro De la Sub-152 Si me mete un tiraco De esos Me penetra fácil Y me revienta De un tiro Así que la cosa No está tan hecha Y luego ya La artillería Pues a buscarla Y a reventarla Supongo que Si no nos destruyen A nosotros O sea Si nos destruyen A nosotros No van a Tener tiempo suficiente Para ir a Por la artillería Porque solamente Quedan 3 minutos Pero bueno Ahí está La posibilidad Bueno me callo ya Revientan A la Sub-152 Nuestra Sub-152 Revienta A la otra Y ahora solamente Nos queda otra La Sub-122 Así que Esto ya está Ya un poco hecho Ahora ya Las cosas son más chungas Es más difícil Que Que perdamos Está bastante hecho Realmente Ahí lo pongo Venga el último Chicos Esto está hecho Muchachos Vamos a por ello Ahí con súper A tope de ánimos Y a tope de todo De moral Y de ética Vamos a intentar Avanzar por aquí Les digo A las artillerías Que se preparen Por si las moscas Porque este tío Aún puede hacer sorpresas Ahí mete un tiro A una artillería El IS-3 Está jugando Al típico juego De la muerte Con la Sub-152 Yo le vengo por detrás El tiro este Que falló Porque no estaba Nada apuntado Por si las moscas Que he disparado Así un poco A ver si daba Pero no ha dado Marco objetivo Me cubro con la La enemiga Esa que han pelado Se fija La Sub-122 Al bicho Y meto el tiro De gracia Que este tiro Ha entrado Porque tenía que entrar Porque es que Es que no entiendo yo Por qué ha entrado O sea El frontal de este bicho De la Sub-122 Esta Es muy duro Es muy duro Realmente No sé si tiene como Efectivos Realmente Unos 200 Así de blindaje O más No sé Es bastante duro Creo que el tiro Ha ido Justamente En la parte De la barriga Cogiendo De algún punto Así un poco Más accesible Y tal Y ha podido entrar Porque realmente No esperaba yo Que entrés ese tiro Realmente No lo esperaba Pero bueno Ha entrado Bien para nosotros Último enemigo Tres bajas Y acabamos aquí Pues la replay Replay Ya ves que Bastante intensa También Estábamos a un minuto y medio De acabar con empate Hemos conseguido ganar Aún así Partida larga Hemos salido Limpios Limpitos Solamente hemos gastado Un poquito de munición Y poquita cosa más Y bueno Daño por aquí Daño por allá Espoteado por aquí Asistido por allá Y bastante bien Así que nada más Vamos a ver ahora Los resultados Y acabamos con el vídeo Y los resultados Son estos Victoria Maestría Clase 1 Otra vez Esta es la segunda Que saco solamente He grabado las dos partidas Únicas Que de momento he salido O sea He sacado Maestría Clase 1 Partida que tampoco Me esperaba para nada La verdad Tirador de precisión Fuego efectivo Y mató Mucha suerte Mucha suerte Por cierto En esta batalla Mucha Mucha suerte Ha habido tiros El de la Rimbombeta El IS-3 Esta última Era la SU-120 Tiros con mucha suerte O sea Mucha suerte Pero en fin Las cosas han ido Muy bien Y pues bien Para nosotros Como de vez en cuando Pasa Ah Puta Está mal Somos un cazacarros No tenemos ni tan solo El buen cañón Así que pues muy bien La verdad Estoy muy orgulloso De mi mismo Y por aquí pues 18 proyectiles disparados 15 en el sitio 8 penetraciones Bastante normal Incluso podría haber fallado Muchos más Y no haber penetrado Muchos otros más Así que pues Aún así Se ha portado bien El RNG Bastante bien De hecho Daño total Pues eso 1900 A larga distancia En esta partida Si que mucho Y claro Un montón 1400 Solamente dos tiros Más o menos Han sido A corta distancia Que han sido Estos dos Esta de la su 122 Y creo que De la su 152 Esa Los dos tiros Fueron de esos Creo yo No sé Tampoco soy muy así Experto Y 1200 El daño Asistido Que la verdad Es que pues Bastante sorprendente No me esperaba sacar tanto Algo sí Porque realmente Pues Ya te vas fijando Un poco lo que haces Pero tanto Tanto no Uno incluso detectado Que ha sido El KV4 Muy bien Bastante distancia Récord Para ser el tanque Que somos Solamente gastos De munición Otro plus Así que Muchos beneficios 13.000 Y pues Incluso mira Máximo Aún mejor Que la otra partida Fíjate tú Pues 991 De experiencia De experiencia De experiencia Que se nos va Para el montón Que aún pues Me queda Básicamente Al doble Que esto Para conseguir Un poquito Incluso Un poquito más Para conseguir Un buen cañón Así que Flipa Pilipa Y nada más Hasta aquí Esta replay Hasta aquí este vídeo Y nada Nos vemos Hasta la próxima Un poquito más